Como ya lo habíamos anunciado, venimos con un tema muy importante y es el robo de celulares. La Policía Nacional ha venido haciendo una serie de operativos para combatir este flagelo y pues las he hecho de manera conjunta con la Fiscalía General de la Nación. Mire, Melissa y televidentes, aquí hay datos interesantes. Este trabajo del Gobierno Nacional ha permitido en estos siete meses del 2016 recuperar, escuchen muy bien, 11.523 celulares. Por otra parte, retener en la aduana por falta de documentos 10.799 aparatos e intervenir 1.053 establecimientos comerciales dedicados a la venta de celulares. El Gobierno Nacional le declaró la guerra frontal al hurto de celulares. Un delito que traspasa fronteras y moviliza unos 228 mil millones de pesos al año. A la fecha se han hurtado en Colombia durante este año 528 mil equipos terminales móviles que han sido reportados por las distintas víctimas. Los lugares más perjudicados por esta problemática son los que están ubicados por los corredores viales que llevan a Ecuador, considerado uno de los principales destinos de los celulares robados, y a Venezuela. Las ciudades más afectadas en Colombia claramente está Bogotá por el tema de densidad demográfica. Está Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta, Pasto, Popayán, Neiva y Villavicencio. Donde se han llevado a cabo una serie de operativos. Este año particularmente hemos logrado desmantelar 30 organizaciones criminales debidamente estructurados. Esto ha generado cerca también de más de 9 mil capturas. Algunas de ellas en flagrancia y otras como resultado de investigaciones conjuntas con la Fiscalía General de la Nación, concentrando sus esfuerzos en tres puntos estratégicos. Uno, atacar tal vez el punto más neurálgico que es desestimular la venta de equipos terminales móviles en sitios, en establecimientos públicos. La segunda, que tiene que ver con afectar directamente las zonas o los puntos donde más se concentran los eventos de hurtos. Y finalmente, en el tercer nivel, estamos atacando las estructuras criminales. Lo que ha permitido capturar a 35 ciudadanos extranjeros, provenientes de países suramericanos, principalmente de Perú y Ecuador. La principal recomendación es decirle a los ciudadanos que nos colaboren en la campaña de no comprar celulares en sitios no autorizados. Si llevan un dispositivo, un teléfono celular, a reparar, a cambiarle alguna de sus partes, como la pantalla o el teclado o el micrófono, a un sitio no autorizado, muy seguramente el repuesto que le van a poner es un repuesto de un teléfono celular que ha sido hurtado previamente y tal vez incluso manchado de sangre. Entonces, los ciudadanos nos pueden ayudar muchísimo evitando ese mercado ilegal. Y lo segundo, en caso de que sean víctimas de un hurto es necesario la denuncia, es necesario el reporte del teléfono móvil. Y la tercera recomendación tal vez es registrar el teléfono. Para saber más de cómo acabar con este flagelo y pues cómo nosotros, como ciudadanos, podemos colaborar, tenemos hoy en Agenda Colombia al comisionado de la CRC, que es la Comisión de Regulación de Comunicaciones, Juan Manuel Wilches. Bienvenido y buenos días a Agenda Colombia. Buenos días, Melisa. Muchísimas gracias por traerme. Bueno, comisionado, vayamos al grano. ¿De qué se encarga la Comisión de Regulación de Comunicaciones específicamente en este tema de celulares? ¿Cuál es el trabajo que se ha venido realizando? La CRC se encarga de fijar la regulación específicamente para el control de los celulares que son robados. A través de regulación que expide la CRC, los operadores móviles fijan una serie de controles en bases de datos donde se determina quién es el que está registrado, cuáles han sido robados y cómo bloquear esos celulares para que no se vuelvan a utilizar. Bueno, acá hay una cosa muy importante que es dentro de las recomendaciones que hizo el Coronel Bautista y es que la gente compre en lugares autorizados. ¿Yo cómo puedo saber o cómo pueden identificar todos los ciudadanos y los colombianos cuáles son los lugares autorizados aparte de los operadores ya existentes? Los sitios autorizados tienen una autorización precisamente del Ministerio de TIC. Esa es una autorización que le permite a esos establecimientos tener un sello de calidad, por llamarlo de alguna manera. Y lo que genera el Ministerio de TIC es un sticker, un sello, un código de autorización. Esos stickers se están repartiendo en este momento para que las personas cuando vayan a comprar sepan cuáles son los sitios legales y dónde pueden tener cierta seguridad de que están vendiendo celulares legales. ¿Es decir que estos stickers van a estar en una parte visible del local? Exactamente. Perfecto. ¿Y qué forma tienen? ¿Qué color tienen? No la tengo en este momento. Es un sticker redondo con colores morado y amarillo. Tiene el sello del Ministerio de TIC y tiene también un código que lo identifica como un sitio autorizado. Perfecto. Bien, comisionado, a pesar de todas estas recomendaciones que no solamente se dan hoy aquí en Agenda Colombia, sino a lo largo de mucho tiempo, siempre las autoridades le dicen a la gente que para adquirir un elemento tan importante en la vida como es el celular, siempre se remitan a lugares, como usted lo ha dicho, autorizados. ¿Por qué la gente sigue comprando en lugares no autorizados? La verdad no lo sé y en la CRC tampoco lo entendemos. Finalmente, detrás de cualquier celular robado puede haber una vida, un atraco, una persona que sufrió un hecho, es que ninguno de nosotros quiere estar sujeto a ese tipo de hechos. No entendemos por qué. Por eso hemos implementado toda esta serie de medidas que han tenido unos resultados bastante, bastante importantes. Entre agosto de 2015 y junio de 2016, por ejemplo, se bloquearon 4.6 millones de celulares. Es una cantidad significativa que lo que nos lleva es a que las medidas que hemos implementado han tenido resultados y lo que queremos es terminar de cumplir con estas tareas. Bien, comisionado, un término que se viene utilizando mucho últimamente es el código IMEI. Hay gente que sí lo entiende, otros de pronto no tenemos tanto conocimiento en ese tema. ¿Qué significa este término? ¿El código IMEI? ¿Para qué sirve? ¿Y qué es lo que va a pasar en nuestro país? El código IMEI es como la cédula del celular. Todos nosotros tenemos una cédula que nos identifica como personas ciudadanos colombianos. Tenemos un número que no se repite. Así mismo pasa con los celulares. Ese es un código que no se repite a nivel internacional. Todos los celulares en el mundo de esa tecnología que utilizamos en Colombia tienen un único código de identificación. Ese código, como es único, nos permite saber cuáles son los celulares que están en el mercado y identificarlos unívocamente. Con ese código lo que hacemos es bloquearlos, registrarlos y todos los procesos asociados con el control de burtos de celulares. Mire, precisamente la semana pasada el ministro de las telecomunicaciones, David Luna, dio un balance de cuántos celulares han sido registrados debidamente con este código que usted acaba de mencionar y cuántos han sido apagados por no hacerlo. Un poco más de 33 millones de celulares han sido registrados por los colombianos. Pero la tarea sigue siendo ardua y sigue siendo importante porque todavía nos quedan un poco más de 3 millones 200 celulares por registrar. Ahora, efectivamente se han bloqueado un poco más de 4 millones 600 mil celulares. Por no registro 2.9 millones, por extravío 600 mil y por hurto un poco menos de un millón de celulares. Estas cifras demuestran que el grano de arena que aporta el sector de la tecnología puede ayudar a quitarle un celular de la mano a un delincuente. Así que, por favor, no dejemos de marcar asterisco numeral 06 numeral, asterisco numeral 06 numeral. Ahí aparecerá de manera inmediata nuestro email y de esa forma podemos registrarlo en el call center de nuestra compañía o en www.nomascelusrobados.com. Bueno, recordemos que para poder obtener el código email de su celular, usted tiene que marcar asterisco numeral 06 numeral. Comisionado, tengo una pregunta y es, nosotros tenemos o hacemos parte de una convención internacional para poder reportar los celulares y que aquí sepamos cuáles son robados y no salgan hacia otros países los que roban acá. Precisamente tenemos unos acuerdos a través de una asociación a nivel internacional que agrupa operadores y fabricantes quienes se han puesto de acuerdo para construir una base de datos de todo lo que se roba a nivel internacional. Estas bandas que se dedican al uso de celulares no son solo colombianas, es un problema mundial y son bandas internacionales. En el caso de Colombia son bandas regionales que operan en toda la región de Latinoamérica, inclusive Estados Unidos. Ese control lo hacemos a través de pertenecer a esa base de datos y tener todos los operadores la obligación de restringir el uso de esos emails que se han reportado como robados en otros países. Lo que ha llevado a esto es que las bandas criminales utilizan otro mecanismo que es reprogramar el email. ¿Y eso se puede hacer? Eso lo hacen ellos a través de software, aplicativos, conectan el celular a un computador, en los sitios normalmente que no son autorizados. Hay personas que se dedican a hacer eso y precisamente con estas nuevas medidas de control lo que queremos es atacar ese negocio ilegal, ese pedazo de la reprogramación que es lo que está generando problemas en este momento y estamos montando una serie de controles a partir de agosto que van a ser mucho más estricto el control para que esto no pase. Bien, comisionado, pues la idea es que todos los colombianos quienes tenemos teléfonos celulares hagamos este registro a través del asterisco numeral 06 en numeral y allí vamos a encontrar nuestro código e-mail que como lo ha dicho el comisionado es la cédula de cada teléfono móvil, de cada celular. Pero bueno, ¿qué pasa si usted ha dicho que hay una fecha como tope para registrar el celular? Se me olvidó, no lo hice, le di vueltas al asunto y nunca busqué mi código. ¿Qué pasa? Nunca registré mi celular y me bloquean el celular. ¿Qué tengo que hacer o qué puedo hacer? Sí, Karen. Precisamente las medidas de control arrancan ahorita en agosto, medidas mucho más estrictas de lo que han venido funcionando. Este control está funcionando desde 2012 aproximadamente. Hemos logrado unos muy buenos resultados, pero tuvimos que fortalecer esas medidas y estamos invitando a los 3.2 millones de personas que no se han registrado aún que lo hagan en los siguientes días. Esas personas van a recibir una notificación y tienen 20 días para registrarse. Si no lo hacen, en esos 20 días, después van a poder hacer un desbloqueo de ese celular que no esté registrado desde que no esté reprogramado, que no haya pasado por algún delito. Lo van a poder desbloquear, pero ese procedimiento es mucho más estricto en cuanto a la información que le tiene que proveer al operador. Entonces, por eso la invitación a los 3.2 millones de personas a que se registren en los próximos días. Sobre todo, comisionado, que es una medida y un beneficio también que trae ventajas para todos nosotros en caso de que se nos pierda el celular o cualquier tipo de esa situación, ¿no? Claro que sí. Si yo registro mi celular, lo que estoy haciendo es... Asegurándolo. Dándole, de alguna manera lo estoy legalizando, lo estoy registrando como operador. Si yo llamo a decir que me robaron o se me perdió el celular, el operador tiene la información ahí. Para identificarlo directamente. Para identificarlo sin tener que saber el email, ya lo tenía registrado. Y es mucho más fácil bloquearlo. Si no, el operador va a tener que hacer una serie de procesos adicionales para conseguir ese email a través de registros de las redes. Y cuando consigan ese email ya el celular está por allá en otras manos. Precisamente le hacen la tarea más complicada al operador y más fácil a los delincuentes. Entonces, por eso es que necesitamos registrar los celulares. Bueno, tengo otra inquietud y es, si yo compro un celular dentro de los operadores, ¿Ese celular ya está registrado con el email o igualmente tengo que registrarlo? Normalmente los operadores, cuando venden directamente, ellos hacen el registro cuando la persona va a suscribirse. En los planes pospago, pues es, la persona tiene que entregar sus datos de cédula, nombre y demás. Entonces, los operadores normalmente hacen el registro. Sin embargo, en prepago no siempre ocurre así. Cuando se compran los celulares por fuera de los operadores en grandes superficies, en otras tiendas, en la calle, en fin, el usuario debería registrar el celular. Así como, por ejemplo, si un familiar le regala a uno el celular, también hay que registrarlo. Esa era mi pregunta. Porque resulta que en mi casa, pues uno va cambiando de tecnología, han quedado unos celulares. La idea es que esos celulares queden en nombre de mis hijos. Pero resulta que obviamente esos celulares quedaron en prepago y me empezaron a llegar los mensajes de que tengo que registrarlos. ¿Es necesario hacerlo? Siendo que sigue siendo de la misma persona, la línea, pues aunque pasó a ser prepago, ¿pertenece a la misma persona? Digamos que si es familiar y si es un menor de edad, la persona que recibe el celular no se puede registrar a nombre del padre, de algunos de los padres. Pero, por ejemplo, si hay una transferencia de un hermano al entregado del celular, lo ideal es que haya una transferencia de esa posición del celular. Es un proceso súper fácil, así como lo es el registro. Esto es un formato donde se diligencia quién le está entregando a quién el celular para que el operador lo tenga registrado y sepa quién es el que lo está utilizando. Bueno, en el caso de que se llegue a detectar, por ejemplo, que Karen compró un celular que había sido reportado, ¿Karen tiene alguna sanción o la persona, si ella dice, no, mire, yo se lo compré a Pepito Pérez en tal dirección, ¿hay sanción a esas personas? Precisamente dentro de la nueva estrategia que lanzó Presidencia de la República a partir del 20 de agosto de 2015, lo que estamos haciendo es tener todo ese control de lo que está ocurriendo con los celulares. Si por alguna razón Karen compró ese celular que tenía algún registro derrobado o que se nos dimos cuenta que es reprogramado, lo ideal es que lo hayas registrado y que toda la información de dónde lo compraste y demás se lo entregues al operador. Los operadores tienen la obligación de entregar eso a la policía, quien puede hacer las investigaciones y quien, obviamente, la policía va a hacer todo el seguimiento a esos casos porque esa información le sirve de base para hacer las investigaciones y hacer los controles en establecimientos comerciales que están vendiendo celulares robados. Tenemos puntos identificados en las diferentes ciudades donde ya sepamos, por ejemplo, acá en Bogotá, ¿dónde usted no debe ir a comprar? Precisamente la policía está haciendo esa tarea, no conozco los sitios, obviamente es un tema propio de la policía, pero sí le hemos pedido también a la ciudadanía el favor de que cuando llaman a reportar el celular robado nos den la información, información adicional. A partir del primero de marzo estamos haciendo unas preguntas adicionales con los operadores, como dónde lo robaron, ubicación específica, cuál fue la modalidad, si fue atraco, si fue cosquilleo, si fue un menor el que fue afectado. Con esa información la policía está ubicando geográficamente dónde se está cometiendo el delito y ubicando a esas bandas criminales, precisamente las están persiguiendo con esa información y nos ha servido muchísimo la información que nos da la ciudadanía para lograr este objetivo. Bien, comisionado, mientras usted estaba respondiendo esta pregunta, le cuento que yo este celular lo compré en enero, en un operador, y realmente yo no me acuerdo si yo lo registré con el email, o sea, no me acuerdo, pero entonces yo hice la tarea con el asterisco numeral 06 numeral y me aparece este código, ese es mi código email. Ese es el código email de ese celular, sí. Bueno, aquí lo vemos, si nuestros compañeros pueden hacer aquí un pequeño acercamiento, este es el código y es algo muy sencillo, ¿no? Simplemente asterisco numeral 06 numeral, aquí aparece el número, el código email, ahí le doy ok y... Es el, cuando la pantalla muestra el código email, solo para mostrarlo, lo que debería hacer alguna persona cuando va a hacer el registro es tomar nota de ese email, llamar inmediatamente al operador y registrarlo. Es súper fácil, un procedimiento, son 15, un número de 15 cifras, como dijo Karen, ustedes digitan asterisco numeral 06 numeral, automáticamente sale en la pantalla ese número y pueden registrar ese celular con el código email. Pero entonces yo sí, o sea, mi código email está registrado en el operador, ¿o no? Si lo compraste con el operador posiblemente esté registrado, si no ha recibido mensajes, notificaciones de mensajes de texto o alguna grabación en las llamadas, posiblemente ya está registrado y por eso nos está pasando por los controles que estamos estableciendo. Muchas personas están recibiendo en las últimas semanas esa notificación, mensajes de texto, un mensaje cuando hacen las llamadas, le dicen su celular no está registrado, por favor acérquese al operador para registrarlo, o incluso en algunos casos los operadores están enviando esas llamadas a una máquina que no le permite hacer llamadas a la persona porque ya han pasado varias notificaciones y no han atendido el llamado. Yo asumo que el mío está registrado y todo porque realmente no he recibido ni mensajes ni nada. ¿O existe alguna manera de reconfirmar, comisionado? Si quieres verificar, en cualquiera de los canales de atención de los operadores, se puede, línea telefónica, a través de la página web también se puede confirmar. Los operadores están dispuestos a atender estos requerimientos de los usuarios y sobre todo el procedimiento de registro. Han implementado una serie de mecanismos diversos para que la persona tenga la facilidad de registrar porque, digamos, si no hacemos el control, no podemos controlar el uso de seguridad. No, y Melisa, y comisionado, es un tema supremamente sencillo, sobre todo porque cuando le dicen el código IMEI, que es una cifra de 15 números, uno como que le da temor o que no tengo tiempo, pero o sea, no me demoré nada. Así que la invitación, comisionado, ¿cuál es esa invitación para todos los colombianos que todavía, por falta de tiempo o porque les da flojera o alguna cosa, no han hecho esta tarea? Bueno, la invitación es, tenemos 3.2 millones de celulares que no se han registrado todavía. Estamos invitando a todos esos dueños de esos celulares a que se registren, a que hagan ese procedimiento súper fácil, como decías, asterisco numeral, 06 numeral, registran el IMEI con su operador y ya quedan tranquilos de que su celular no va a quedar bloqueado. O sea, ya aquí tengo el mío seguro porque ya le di ok y todo está perfecto. Comisionado, recordémosle por último a todas las personas cuál es esa página que están trabajando con el Ministerio de las Tecnologías para que puedan registrar, facilitar ese registro y hacer denuncias y seguir el paso a paso de cómo lo hizo Karen, poder registrar su código IMEI. Para facilitar todo el procedimiento, le hemos dicho a la ciudadanía que hay un sitio web implementado por el Ministerio de TIC, es www.nomascelusrobados.com. Ahí encuentran información sobre el hurto de celulares, por qué es importante el registro y en la parte inferior izquierda encuentran los enlaces de todos los operadores para que a través de la página web de ellos puedan hacer el registro. Bueno, comisionado, muchas gracias, importante información, tienen que tenerlo muy en cuenta, no olviden, asterisco numeral 06 numeral. Entonces tienen que registrarlo y estar muy atentos, mil gracias por habernos acompañado en esta mañana, esperamos tenerlo nuevamente con otras buenas noticias donde ya tengamos todos los celulares registrados que usted acaba de decir. No, o sea, ya yo doy fe que ese procedimiento es súper corto y uno queda tranquilo, uno queda tranquilo, ya mi celular está seguro por si pasa algo y pues nada, ya saben, el código IMEI numeral, no, asterisco numeral 06 numeral, ahí les aparece su código IMEI y pues nada, comisionado, muchísimas gracias por aceptar esta invitación que tenga un feliz día. Con mucho gusto, muchas gracias. Gracias.